Castilla-La Mancha es la tercera comunidad para alquilar más barata del país, siendo Ciudad Real la quinta más económica, con un valor de 5,88 euros por metro cuadrado. El precio del alquiler en la provincia cayó en julio un 2,62%, siendo el mayor descenso regional. Brenda Ortega, usuaria de alquiler en Ciudad Real desde hace más de un año, opina que en la ciudad se paga un precio de alquiler razonable teniendo en cuenta las circunstancias de la vivienda. Estoy muy contenta con el precio que pago al mes por vivir en Ciudad Real porque tengo la suerte de vivir en el centro y estoy al lado del trabajo, pago 300 euros al mes y estoy muy contenta. Encima el piso es bastante amplio, tiene dos terrazas, tres habitaciones y estoy yo sola, así que para el precio que pago y la ubicación estoy bastante contenta. Brenda vive en un piso céntrico de la capital de Ciudad Real, por 300 euros al mes, mientras que en Madrid llegó a pagar 650 euros por un piso compartido. Sí, en Madrid he estado estudiando y he llegado a pagar 650 euros por un piso compartido con otras estudiantes y aquí es una diferencia enorme porque pago 300 euros por un piso para mí sola y que no tengo que compartir con nadie, entonces sí, hay una diferencia enorme. Además, habla de la facilidad a la hora de encontrar piso en la ciudad, habiendo mucha variedad, siendo posible de manera rápida y efectiva, nada que ver con otras ciudades. En general hay bastante variedad de pisos para estudiantes y creo que en época de septiembre, cuando vienen los estudiantes y tal, es mucho más fácil encontrar piso compartido que en otras localidades, ciudades como Madrid, que siempre se llena, es muy difícil encontrar piso y aquí con hacer simplemente cinco llamadas es encontrado el piso para allí. Ella, como inquilina de Ciudad Real y bajo su propia experiencia, cree que es posible combinar alquiler y calidad de vida con el actual salario mínimo interprofesional. Sí, yo creo que con un piso en el que estoy viviendo yo y un precio por el que estoy pagando, sinceramente creo que sí que te da calidad de vida, puedes llevar a cabo una vida normal, sin agobios de no llegar al fin de mes y nada, yo la verdad que estoy bastante contenta con el precio que estoy pagando y creo que sí, que se puede vivir perfectamente pagando ese importe.